hola nuevamente bienvenidos aquí con pintando con dorilú y les voy a mostrar se acuerdan que habíamos hecho una técnica aquí en facebook y en mi canal de youtube en el que les mostraba cómo pintar con óleo a nuestras cerámicas en este caso estoy mostrándoles ahora el caballo y qué es lo que sigue que hice después del proceso bueno pues pinté con pintura acrílica toda la parte decorativa del caballo o sea todo lo que no es su piel en este caso tiene un manto y decoración así que la pinté con pintura acrílica lo dejé secar muy bien y ahorita lo que estoy haciendo es utilizar estos bellos colores de aris color aris color a ver así que se vea verdad aris color son unas pinturas metálicas yo me he dado la oportunidad de conocerlas y me encantaron así que ahorita con todos todo la temporada navideña los voy a utilizar porque para mí los brillos brillos significa navidad este es uno de los caballo de las animales de los tres reyes magos así que yo lo que voy a lo que estoy haciendo en este caso fue utilizar en la técnica que llamamos pincel seco este es un pincel de cerda dura y no lo he mojado prácticamente como su nombre lo dice esta técnica es en seco pues qué es lo que estoy haciendo bueno pues miren yo lo que hice después de que se secó mi base acrílica le di una pequeña mano en pincel seco primero con este que se llama azul cielo y ahorita le estoy dando otros toques porque no quiero que quede tan claro no quiero que quede tan claro así que me estoy dando a la tarea de tomar un poco de pintura muy poca realmente esta técnica utiliza muy poca pintura y lo que estoy haciendo es descargar así es importante descargar y lo que hacemos es ir en contra del sentido de los pliegues en este caso si los pliegues son verticales así que mi cepillado si va a ser en sentido contrario si lo hiciera en este sentido mi pintura entraría en estas partes que yo quiero que se conserven con la pintura mate o sea con el color más oscuro así que lo que estoy haciendo es en sentido contrario con muy poca fuerza no usen mucha fuerza si es más de repetición y de una forma muy suave en sentido contrario estoy pasando el pincel para que todo el realce me salga con el color y metálico no sé si ustedes lo aprecien desde allá pero entonces como metí visos en el color claro se ven unos destellos en claro y otros se ven en el oscuro eso me gustó no hace monótono el diseño pues resaltando tonos claros y tonos oscuros si aquí por ejemplo tengo puro tono claro que fue la primera capa que di no sé si lo notan así que ahorita voy a darle algunos puntos en donde yo deseo un poquito voy a cargar un poco de la misma pintura que yo ya había descargado sí porque lo que les menciono es que es un toque muy suave y en contra en sentido contrario de y ahí se ven miren se ve como tornasol me gusta me gusta mucho el efecto no sé si ustedes lo noten desde allá espero que sí miren aquí les puse el ejemplo cuando dejo que se vea el tono claro y también el tono oscuro aquí les puse otro en la parte de atrás aquí predomina sólo el color oscuro el azul oscuro que estoy poniendo o sea este se llama se llama se llama azul acero este azul acero es más oscuro y el otro se llama azul cielo así que puse de todos modos mi capa de azul cielo primero y luego predomina en este caso el azul oscuro si el azul acero pero aún así se notan muy bien la diferencia entre los efectos claros con los efectos oscuros o me encantó me encantó me encantó da unos efectos tornasol muy muy bonitos se notan las dos pinceladas claros y oscuros aunque aquí procure darle un poquito más de fuerza a mi color oscuro precisamente porque hago pruebas para ver que predomina más que es lo que me gusta de los dos efectos que se están dando yo quería que predominara la oscuridad en el color para que se notara en contraste con mi caballo así que este predominan los claros pero aún vemos efectos oscuros así que ustedes pueden jugar con el efecto más claros menos oscuros y aquí más oscuros y un poquito menos los claros pero se ve un efecto bonito bonito me encantó miren les voy a mostrar en el otro vídeo que les había hecho les mostré el caballo si permítanme tantito aquí tengo mil camas de colores todos hay en base a presentaciones grandes de aris color o pequeñas esta es de para trabajos grandes como el que estoy haciendo este es de 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 no me veo de 100 mililitros y este es de 25 mililitros mire a ver les había hecho el vídeo si se acuerdan de nuestro a ver lo voy a subir un poco a ver ahí está habíamos hecho en la técnica en la que patine con óleo busquen aquí en mi canal de youtube como lo patinamos para sacar la piel de mi elefante que es fue la misma técnica que usé en mi caballo y miren hice exactamente lo mismo que les estoy mostrando aquí aquí la diferencia es que no metí dos colores pero bueno primero que nada metí una base de pintura acrílica yo estoy usando gamma color si vas acrílica dejo secar muy bien en toda la zona que yo quiero sobre que sobresalga así que después metí color metálico de aris color que en este caso es rojo así se llama color rojo si es un color metálico y me dio este efecto miren qué cosa tan hermosa ojalá y lo aprecien allá que efectos tan bonitos después de la base metálico de la base acrílica así así que aquí está aquí no metí color claro es otro efecto es casi el color rojo puro y trabajado con el color metálico si esta fue otra técnica fue prácticamente el base la base directa del color metálico y le estoy sacando detalles si con este color que se llama con bronce si bronce de aris color es el color bronce el que utilicé para todos los detalles de mi elefante miren qué cosa tan bonita ojalá y lo pudieran apreciar como lo aprecio yo aquí en vivo ojalá y la captar a la cámara así que miren qué bonitos destellos qué bonitos efectos nos da y qué voy a hacer al final pues lo que voy a hacer es hacerle un montaje con pedrerías pero les recomiendo antes del montaje les voy a hacer el vídeo pero antes del montaje hay que sellar hay que sellar con una laca con una laca en aerosol a mí me gusta la laca brillante lo voy a sellar muy bien y hasta que se haya sellado puedo poner pedrería porque lo voy a hacer después porque si ya estuviera la pedrería al momento de estar la laca la laca me opaca los brillos de la pedrería así que primero voy a sellar y después después voy a meter los acabados de su pedrería porque son los son los animalitos del del de los reyes magos eran reyes así que también tiene que ser una pieza muy lucidora es una pieza muy grande vean el tamaño de mis manos junto a la pieza está hermoso le digo que fue un encargo que me hicieron así que bueno pues ya lo estamos trabajando ya tenemos cerquita la navidad así que hay que terminarlos antes de bueno pues esos son los tips que les doy para que ustedes puedan trabajar estas piezas les prometo otro vídeo en el que les muestre cómo lo vamos a dar su acabado con la pedrería esta técnica en óleo la encuentran ya saben aquí en mi canal de youtube que les comparto también en mi facebook pintando con dorilú ya lo saben ahí nos vemos cosa tan bonita así que aquí los tenemos les doy el tip como les digo este tipo de pinturas aris color tiene una gran variedad estos son los que me estoy acercando ahorita así que pueden ustedes trabajar y así está quedando como les muestro ahora mi caballo como le da unos visos muy bonitos de este lado predominan los oscuros y de este lado predominan los claros así que al gusto de ustedes van a poder terminarlos bueno pues nos vemos en un próximo vídeo a trabajar con nuestras pinturas aris color una belleza en pintura metálica gracias hasta la próxima bye